Música Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y hoy traigo al canal un vídeo hablando sobre el último concurso de la ZXDev una ZXDev que se caracterizó por traer juegos MIA y Remake como ya ha pasado bastante tiempo desde que finalizó este concurso quiero hablar sobre los juegos, lo que a mí me parece en resumen general es todo lo que se ha presentado y demás y me he hecho una lista de los 10 juegos que creo que podían estar dentro de esa lista de los mejores que considero de este evento como todos sabéis este concurso realmente se basaba en juegos que nunca habían salido en Spectrum pero si fueron anunciados y nunca salieron y también Remake, juegos que se han lanzado o conversacionado con mejoras gráficas, mejores movimientos y demás comenzando con un juego sin seguir un orden y ponerle un puesto tengo que decir de que uno de los juegos que más me llamaron también la atención es el conocido Tiki Taka, una adaptación que más bien es un remake del juego Attic Attack publicado en 1983 por Ultimate Play The Game y he dicho adaptación por el hecho de que en este juego todo se presenta con una perspectiva isométrica algo que también ayuda muchísimo porque contempla todos los elementos que incluía el mapeado original es un juego desarrollado por Klimakus e Igor Eraskin otro de los juegos que tengo que incluir en esta lista es el juego Sofia 2 un juego que es un remake del juego The Stitch de Matthew Smith el desarrollador de este juego es Alessandro Grussu un juego que bueno como ya veis tiene muchísimos detalles con una pantalla muy bonita con un apartado gráfico muy cuidado también incluye un pequeño manual en varios idiomas que está bastante cuidado otro juego que entra también en la lista y no lo voy a dejar atrás es el llamado Mr. Kung Fu Mr. Kung Fu es un juego desarrollado por Elton Beer siendo este juego un remake del famoso Kung Fu Master como todos sabéis este juego tiene muchísimas mejoras aparte de que se mueve a 50 frames por segundo con unos scrolls bastante suaves lo tiene todo, tiene los 5 jefes finales y todos los enemigos de la máquina recreativa y como ya leí en algún foro creo que este se puede considerar el que realmente debería haber sido el juego de Kung Fu de Spectrum otro de los juegos que también he incluido en esta lista no lo quería dejar pasar es el Maniac Piedro y es un juego desarrollado por Cristian González del que se trata de un remake de un clásico de Spectrum un clásico como no es otro que el Maniac Miner el propio autor utilizó el motor Nirvana para desarrollar este juego y la verdad es que le ha quedado bastante bonito pero no voy a hablar de detalles de este juego ya que dediqué un vídeo hablando sobre este juego concretamente creo que os dejaré el enlace en la descripción o una etiqueta para que lo podáis ver y veáis de lo que estoy hablando otro de los juegos que también se lanzaron para el concurso es un juego llamado The Act Zone un juego que fue desarrollado por PC Nono Games que es un juego que nunca llegó a lanzarse juego con el mismo nombre otro juego que también se ha lanzado para este concurso y que también me ha llamado la atención que incluyo en esta lista es un juego llamado Alley Cat un juego que realmente no tuvo su conversión real en Spectrum se llegó a desarrollar algo pero nunca se completó nunca llegó a publicarse pues bien, un desarrollador llamado Jordi pues ha lanzado este juego para el concurso de la ZXD otro de los juegos que he incluido en esta lista no es otro que el Redshift que es un remake del Galaxian 3 desarrollado por World 21 Soft el propio Galaxian 3 también fue desarrollado por ellos entonces pues automáticamente decidieron realizar un remake de este mismo juego con el nombre de Redshift es un juego que ya realicé un vídeo para el canal ya que es un juego que me llamó muchísimo la atención y claro que iba a dejarlo en esta lista otro de los juegos que también he incluido en esta lista es el BOTI de Remake es un juego que claramente es lógico que esté en esta lista todos comprobaréis de que es un claro ejemplo de cómo se puede hacer un remake en la misma plataforma mejorándolo todo otro de los juegos que también he incluido este sería el número 9 es un remake del juego Rally X llamado Mace Dead Rally X otro juego que también realicé un vídeo para el canal en el que también es un juego bastante entretenido mejorado con respecto a la versión original con muchísimas cosas buenas de hecho os dejaré un enlace también para que le echéis un ojo si queréis ver el análisis que hice sobre este juego un juego que ha sido desarrollado por Tom Dalby como último juego concretamente el número 10 de esta lista he puesto al Mini Explorer 31 un juego que fue desarrollado originalmente en 1998 pero Rafa Vico que ha sido el autor de realizar un remake de este juego al parecer en el vídeo que tengo realizado sobre este juego pues Rafa nos deja dicho unas cuantas cosas bastante interesantes sobre el desarrollo del mismo os dejaré también enlace por si estáis interesados en ver esa reseña con audio del autor incluida pues hasta aquí la lista de lo que sería para mí la lista de la ZXD también quiero decir que no he seguido tampoco un top donde tenga que poner del 1 al 10 de cuáles son los juegos que más me han gustado he incluido solamente la lista con todos ni aleatorios ni nada no he puesto ni cuál es el primero ni cuál es el último simplemente con todos los juegos que más me han gustado que creo que deberían de estar en la lista porque cumplen los requisitos que se pedían para el concurso pero claro cuando hablamos de requisitos un remake lo podemos entender como un juego que salió por ejemplo por poneros un ejemplo el Mr. Kung Fu que es perfectamente un remake hecho del juego que como todos conocemos que es el Kung Fu Master eso sí es considerado realmente un remake pero cuando hablamos de mía quizás a lo mejor esté cogido con pinzas el término ese por la sencilla razón de que muchas veces a lo mejor ha podido ser un juego que por el simple hecho de haber sido anunciada en la revista de Micro Hobby y aunque aparezcan simplemente unas imágenes pues bueno puede dar ideas de cómo puede ir el juego y simplemente la persona que se ha presentado en la ZXD para hacer un juego basado en un mía tiene esos conceptos y pueden coger a lo mejor esos sprites pero va a tener más libertad de desarrollar un juego que alguien que se va a basar simplemente en desarrollar un remake de un juego porque realizar un remake de un juego realmente es plasmar la idea del juego original y después llevarla a un nivel más alto me explico lo que tiene que hacer o lo que se ha hecho realmente para un desarrollo de un remake es mejorar los gráficos mejorar los movimientos incluirle música porque estaba en una versión de 48k y no tenía música mientras jugábamos y por eso pienso que las personas que se han dedicado a hacer el desarrollo para la ZXD de un juego que es realmente un remake pues tiene más valor para mí haberlo hecho siendo un remake y haberlo presentado al concurso basándose en todas las bases del juego original de hecho no quiero decir que los mías no tengan mérito de hecho muchos de ellos tienen mérito por el hecho de que son juegos que no han salido en Spectrum pero si han salido en otras plataformas me refiero por ejemplo a Laycats o por ejemplo uno que se anunció y no ha salido que lo anunció Radastam que es el Toku que todavía se sigue desarrollando como ya sabéis pues bueno en una entrevista que hizo Javi Ortiz pues al parecer se pudo ver una previa del juego y que bueno pues como ya se sabe se estaba desarrollando y pronto estará terminado sé que he dejado muchísimos otros juegos que merecerían estar en esta lista pero claro he sido un poco cruel ciñéndome muchísimo a lo que es la regla realmente del concurso que eran hacer juegos mía y no juegos que son realmente inspiraciones a lo que debería haber sido en Spectrum yo quería simplemente recalcar eso y también tengo que decir que como esto es una lista en la que solamente he incluido los juegos que a mí particularmente más me han gustado es decir de que he dejado fuera de la lista otros juegos que también cumplían todos los requisitos de ser un remake o ser un mien como por ejemplo el Tikitaka el Call of the Run Remake también está el juego de Popeye y tres o cuatro juegos más que incluiría yo también en esta lista pero como ya decía tenía que limitarme simplemente a diez juegos sin hacer valoraciones en quién sería primero y quién sería el último pero claro de todos estos juegos siempre hay un juego o dos o tres que pueden ser claros candidatos a ganar el premio de hecho hay mucha igualdad en muchos de los juegos que yo he podido jugar y me es difícil elegir cuál sería un top tres o un top cinco es muy difícil yo realmente valoraría todos los conceptos todas las mecánicas y en lo que son los gráficos del propio juego para sacar conclusiones generales de qué juego sería el mejor para poder estar en el primer lugar cumpliendo a rajatabla todas estas las reglas del propio concurso pero realmente a mí siempre hay algún juego que me puede gustar más que otro pero en este caso no sé cuál elegir cuál sería el primer ganador o el único ganador si tengo claro de que hay una serie de juegos que sí me han gustado más que otros como por ejemplo el mister kung fu redshift body remake maze death rally x y el juego llamado sofia 2 y bueno creo que he sido lo más justo posible con todos los juegos que han sido presentados en esta zx death y yo simplemente quería pues acotarlo solamente a una lista de 10 juegos y bueno pues esto era el pequeño vídeo donde yo quería hablar sobre la zx death que nunca he hablado sobre los juegos que más me han gustado y bueno pues quería hacer esta pequeña lista y bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en un próximo un saludo y adiós ¡Gracias!